Buenos días amigos, muy buenos días, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Hoy voy a hacer la predicción para los del signo de Capricornio Para los amigos de Capricornio, las amigas de Capricornio Ya sabéis, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Y si os gusta este mundo, solo tenéis que suscribiros a mi canal O me dais la campanita, o me dais un like, lo que vosotros preferáis Si no os apetece suscribiros, no pasa nada amigos Simplemente pasar por aquí, quedaros con el mensaje Y bueno, y que resuene para vosotros Ya sabéis que son tiradas generales, que a veces resuenan y a veces no Bueno, empezamos con vosotros Capricornio, nuestros amigos Capricornio Vamos a ver la energía quemada de la Rosa de Jericó Que la tengo todo el rato aquí, para que se vayan cargando Vamos a ver, voy a ver, voy a cargarla un poquito más Vale, que la suerte sea con vosotros, vale Y en vosotros vuestro reino, claro que sí Vamos a ver Espero que estéis todos muy bien Capricornio, nuestros amigos Que os vaya todo muy bien Que toméis la paz, la luz, el camino sobre todo Vamos a ver Vamos a ver Que nos quieren decir las cartas del tarot para el signo de Capricornio Vamos a ver Bueno Nos sale el trabajo Capricornio También nos sale la madre, la esposa, la pareja Bueno, nos sale un poquito de todo, lo que es la vida, ¿no? Es lo que decimos Uy, está movido la cámara Ahora Bueno Bueno Capricornio nos habla del trabajo Nos habla Muy fuertemente de que nos habla del trabajo Nos habla de que Lleváis como temporada Los que estáis trabajando Lleváis como Temporadas de Como diría yo De mucha lucha Es como Para algunos de vosotros Esta carta me habla De mucha lucha De mucho Hacer muchas horas Para aumentar el sueldo Para tener un fondo Para tener un dinero guardado Para el día de mañana Estas cosas también me las habla, ¿no? Yo te veo que Tienes que Pues bueno Te tienes que cuidar Yo te veo Algunos de vosotros Como que tenéis que tener Suplementos como de vitaminas O algo así Porque os veo bastante cansados Tanto mental como físicamente Lo que pasa es que Sois personas Un poco reservadas en ese aspecto Y no estáis quejándose Cada dos por tres O sea Si lo decís Lo decís en plan Petit comité, ¿no? Como se suele decir Nos habla también la carta Del cuatro Del cuatro De espadas Os habla de descanso Pero también nos habla de hastío Hay algunos de vosotros Que estáis muy cansados En el trabajo Como muy Como diría yo Muy pesados ya En el trabajo Por la gente Por la faena A lo mejor lleváis mucho tiempo Y todo ya Os resuena siempre lo mismo, ¿no? Estáis como dentro De una monotonía del trabajo Y eso os lleva a veces A no tener apatía Con los demás O aquella ilusión De que cuando se empieza Un proyecto O algo así También os veo Con esta energía, ¿no? También nos habla de Nos habla de De acudir a algún evento O de alguna cosa Pues realizar cosas Con más personas Os han llamado Para algún evento O alguna cosa Y os tenéis que relacionar Un poco más Con unas personas Y hacer como Como un estudio O algo así Tienes que trabajar En una cosa Con más personas Y te tienes que poner De acuerdo con unas ideas Y con unos proyectos Con otras personas También me dice esta carta, ¿no? Que está muy unida Al 3D Oros Entonces es una carta Que nos habla de suerte Nos habla de material Puede ser una cosa material Que te diría yo Incluso De vender una finca O vender entre hermanos O entre familiares También Y tienes que estar tú también ahí A lo que se dice Y a lo que se hace Y dar tu postura Por supuesto Nos sale la carta De Oros También es una carta De que nos habla De serenidad De que tú controlas ¿Vale? O sea, tú eres una persona Que controlas tus dineros Sabes por dónde te mueves No eres tampoco Persona de hablar de dinero Con tus semejantes Por decirlo así Eres bastante reservado También te habla La carta del 7 Del 7 de espadas Pero me sale invertida Entonces la carta esta Cuando sale invertida Es, pues bueno Es un Tienes como La mira Por decirlo así De un proyecto De algo que quieres hacer Es una cosa Que tienes en la cabeza Que quieres hacer Pero todavía No la has hecho No la has realizado Porque le encuentras Muchos pros Muchos contras Lo tienes que mirar mejor No te vale Que te lo cuenten O que te lo enseñen O te lo muestren Por decirlo así Con fotos O Es algo como Incluso te diría Si 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 me apuras Con esta carta Es como Si tuvieras que cambiarte De país O tuvieras que cambiarte De región Para vivir mejor Económicamente Mejor en el sentido De que Hay algo Hay una mejora ¿Vale? Pero tienes que dejar Algo detrás Tienes que dejar Algo detrás Tienes que dejar Unos familiares O una persona O una persona muy especial También me habla De eso Es una carta Que me El siete El siete de espadas Es Es un poco así ¿No? Habla un poco De De este De este movimiento ¿No? Que se vive Que estás como Entre dos aguas Y también Temores Temores Porque también Ves que esa gente Que a lo mejor Te tiene que hacer unos papeles No es de tu fiar No te fías Hay algo que no Que bueno Que está ahí Un poquito paradito ¿No? Si sería un poco así ¿No? Que te vas a encontrar Con oposición De gente Que no te va a ayudar En ese proyecto También Te va a dar la sensación De tirar la toalla Son sentimientos Así Es decir Bueno Estoy intentándolo Y todo son puertas cerradas ¿Por dónde tiro? Pues mira Sabes que tiro la toalla Pero no No creo que sea tu caso ¿Vale? Pero que sí Que te van a poner Como cimientos Adelante tuyo Para hacer esta acción También Hay cosas que no Que no vas a leer A la primera Ni a la tercera Tendrás que insistir Pero si no están Ese proyecto De cambiarte de país De vivir en otro sitio Te va a costar ¿Eh? Porque por la energía Que yo veo en la carta Te van a poner Como tablones Para que no puedas Pasar al otro lado Una sensación así Nos sale la carta Del colgado ¿Vale? Nos sale la carta De que debes hacer una acción Esta acción Es por medio De la economía Alguien de tu pasado O de tu presente Familiar O actual Está pasando Por una calamidad O está pasando Por una enfermedad O está pasando Por un momento Bastante bajo De economía Y persona O sea A lo mejor Económicamente No es el caso Pero necesita Tu ayuda Puede ser Palabra Puede ser De que Vayas a acompañarla A un recado O a un hospital O algo Necesita una ayuda Y es una cosa Y es una cosa Que debes de hacer O sea Te sale la carta Del colgado Es una misión tuya Esto no lo puede hacer Nadie más que tú También nos dicen Nos sale la carta Del 10 De bastos Nos está hablando De que recoger Dicen que Si tú siembras Mañana recoges Y esa sería la carta ¿No? Del esfuerzo Contenido De tantos años Y de tanta lucha Por todo No solo por el trabajo Por la unión De la familia Por tener a tus hijos Al lado Por Por Engrandarte Tú también Como persona Mirarte tú más Cuidarte tú más Porque Capricornio Sobre todo La mujer Capricornio Es muy luchadora Muy trabajadora Es una mujer 10 La verdad Pero se deja mucho Tanto a los demás Que al final No se da cuenta De que ya también Se tiene que cuidar Y es ahora En el punto Clave De que tú tengas Que estar también Por ti De que te cuides De que te mires Al espejo De que salgas más Y tengas más tiempo Para ti Y te utilices Más tú Como primera persona Y no como en tercera ¿Vale? También nos habla de esto Bueno Capricornio Vamos a ver Que nos quieren decir Más las cartas Vamos a ver Uy La flor se va por aquí Vamos a ver Que nos quieren decir Más las cartas Para ti Capricornio Bueno Es un pasaje Es una tirada Un poco pasaje En el sentido De que bueno De que cosas Que tienen que venir Son luchas Pero bueno Sereno Serena Si a lo mejor Al hombre Capricornio Lo veo un poco más Metido con sus nervios Para adentro Y a la mujer Pues la veo más decisiva La verdad es que sí La veo más Más decisiva Al hombre lo veo Pues más pausado Que se lo piensa Que no sabe si lo va a hacer No lo va a hacer Esta es la energía kármica Que también me viene para mí Mira Te sale El haz de bastos Y te sale La reina de oros Y te sale invertido El tres De espadas Mira En estas cartas Me está hablando De Pues vamos a ver De una relación Hay un sentimiento De que tú has tenido Una relación Que has puesto mucho Mucho en el asador Por decirlo así Y como que No ha sido Lo correcto No ha sido Lo que tú habías pretendido Tú habías pretendido Con esta persona Esto Una celebración Una unión Un sentimiento puro Esta persona Como que no se la ha tomado En serio Y ahora mismo Pues está un poco Más alejada de ti Este sentimiento Te produce a ti Mucho desconcierto Mucho Desasiego Mucha Tú eres una persona Bastante terrenal Y estas cosas De que ahora vengo Ahora voy Ahora te cojo Ahora te dejo Esto no va contigo Entonces Tú lo estás pasando En silencio Lo estás pasando Muy mal A que también te digo Te salen las de Bastos Y también te sale El 7 de oros Y hablando Del 3 de espadas Que es invertido Que aquí Han habido mentiras Aquí no ha habido Pues la pureza De la verdad No ha habido La verdad Ha habido más bien Falsedades Malos entendidos O se ha creído La otra persona Que haciéndose ver De otra manera Para ti Te iba a gustar más O una cosa Que no No sé Que no viene a cuento Cuando una persona La conoces La tienes que conocer Tal como es Pero ha querido Venderte una imagen Que a lo mejor no es Y tú Te has quedado Como en ascuas Esperando algo más De esta persona Algo más Y te has quedado En ascuas En ese sentido Al salirte El as de bastos También te habla De que tú Firme Tú para adelante No te vengas abajo Estas cosas duelen El tiempo te da la razón Como siempre Pero de todo se sale También te digo Capricornio Bueno pues no tengo Mucho más que decirte Capricornio Que muchísimas gracias Por estar aquí Lo dejamos por aquí Iremos viendo Pues las energías Las visiones De lo que quieren decir Las cartas Para ti Para los amigos De Capricornio Muchísimas gracias Y nos vemos en próximos vídeos Cuidar muchos Chucks